¿Qué tal amigos? Les hablas amigo Lalo Mochilero y hoy madrugamos para irnos a mochilear. Así que ¿dónde será el destino? No sé. Hoy nos tocó un camioncito de caché. Hoy no fue gallinero. Vamos a subirnos a uno de estos camioncitos. Yo creo en este. Y no me voy a Nuevo Laredo, pero va de pasada. A un pueblito mágico. Vamos a ver qué tal, cómo nos va. Estamos aquí en la central nueva de autobuses de Guadalajara. Entonces vamos a ver más destinos. Aprovechando mientras sale el camión, vamos a ver hacia dónde más hay más destinos. Aprovechando el tiempo que nos queda para subirnos al camión, vamos a aprovecharlo para ver más destinos. Les digo, aquí no es tan barato. No es tan barato estas líneas porque ya están más caras. Vas más lejos. Obviamente yo no voy tan lejos. Ya ves que yo recorro 80 kilómetros alrededor de Guadalajara. 100, 120, 160. Más o menos por ahí es mi rango de distancia de mi casa alrededor de esto. Creo que hasta 200 kilómetros he ido. Apiguamo fue la parte más larga que he ido, que son como 180 kilómetros. Entonces, sí, sí está algo diferente ahora porque cuando voy a los otros pueblitos que están más cerquitas, me voy a lo que es la central camionera vieja. Aquí es la central camionera nueva. Así que, pues vamos a ver cómo nos va en este mochilazo. Lunes 4 de julio. Hoy cumplen años mis papás de casados y mis papás que aguanto. Pero felicidades para ellos. Así que nos vemos en una próxima aventura. ¿Dónde será la próxima aventura? No lo sé. Bueno, ya lo sabemos. Pero será sorpresa para que vean el video. Porque nos vamos a ver uno de estos camioncitos. Estos no están tan camioncitos. Pero nos vemos hasta la próxima. En una próxima aventura. Hasta la vista. Adiós.